Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 16 de febrero de 2022. Estamos en el devocional número 16 de la serie Héroes. El devocional de hoy se llama Victoria de Mujer, o podría llamarse también Victoria de Mujeres. Debemos hacer una nota especial antes de ir al texto y las enseñanzas que tiene que ver con los anteriores devocionales y con el devocional de hoy en particular. Hay ocasiones en la historia del pueblo hebreo en la que Dios ordena la destrucción de pueblos o de personas. Y nos preguntamos por qué, si es un Dios de amor, un Dios que dijo que no matará, esas cosas. Debemos entender varios conceptos importantes. Número uno, el juicio divino. El ser humano se condena cuando rechaza a Dios, cuando rechaza el plan de Dios para para sí mismo y para la humanidad. Es decir, Dios Dios no condena a nadie por por odio o porque le cae un gordo. Dios quiere salvar a todo mundo, pero el ser humano se condena cuando rechaza la gracia de Dios, el amor de Dios. Pues resulta que hubo pueblos enteros y personas, por supuesto, personas poderosas que rechazaron este plan de Dios para sus vidas. Adoraban a sus propios dioses, a ídolos malvados, ídolos que les exigían sacrificios humanos, de niños especialmente. Y entonces Dios hizo juicio contra ellos porque el Señor estableció normas y leyes y estas personas violaron esas leyes. Hizo juicio contra ellos. El desenlace final de este juicio es el infierno. Sin embargo, algunos de ellos experimentaron el juicio de Dios en vida a través de su pueblo. Entonces, cuando Dios ordenó a su pueblo, que destruyeran alguna nación, algún pueblo, algún algún enemigo, algún ejército enemigo, en realidad se trataba de juicio divino. Segunda manera de entender esto, la providencia de Dios. Estos pueblos que a los que Dios ordenó destruir o guerreros que Dios ordenó dar muerte, fueron pueblos que querían exterminar el pueblo de Dios. Así que fue un acto de defensa. Ellos querían exterminar el pueblo de Dios y si lo hubiesen logrado, hubiesen logrado también la frustración del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Porque Dios estableció un plan a través de su pueblo. Crear ese pueblo, darle sus leyes, sus principios y a través de ese pueblo nacería el salvador. Si estos pueblos malvados que se oponían al pueblo de Dios hubiesen logrado su cometido, exterminarlo, pues el plan de Dios se hubiese frustrado. Así es que se trató de un acto de la providencia divina. Se trató de un proyecto divino, porque quien se oponía, quien se opuso al plan de Dios para la salvación del hombre, debía, debía, digamos, pagar las consecuencias. Entonces se trata de un juicio divino. No se trata de un acto solamente deliberado entre seres humanos que se caen mal, alguien odia al otro y lo mata. Eso hizo Caín con respecto a su hermano Abel y por supuesto que eso fue un asesinato y por supuesto que eso fue negativo y por supuesto que fue mal visto por los ojos de Dios. Pero en el caso de estos ejemplos del pueblo de Dios luchando contra otras naciones, se trata de un juicio divino. Estas naciones querían destruir el pueblo de Dios y si lo hubiesen logrado, hubiesen frustrado el plan de Dios para la salvación. Es que debemos entenderlo desde un punto de vista diferente. Si a usted le hace falta más explicación, puede escribirme personalmente a mi correo o a mis redes sociales y yo tendré mucho gusto incluso en grabar un estudio más extenso sobre este tema en particular en el programa Pregúntenle al Pastor. Pero vamos al texto entonces ahora que se trata de el libro de Jueces capítulo 4. Se los leo, dice así, voy a leer algunos versículos y voy a ir saltando otros y voy a ir contando de lo que se trata. Dice así al principio, después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de la Pidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella envió llamar a Barak, hijo de Abid Noam, de sedes de Neftalí, y le dijo, no te ha mandado Jehová de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo entraré hacia ti, atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Barak respondió, si tú fueres conmigo, le dijo a Débora, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a sedes. Este era más o menos un ciclo en la vida del pueblo de Dios. Se apartaban del Señor y por consecuencia de apartarse de Dios eran dominados por otros pueblos, como en esta ocasión por este pueblo en particular. Y luego se arrepentían, buscaban a Dios, yo les mandaba a un paladín, a un líder, un juez que los guiara y entonces los liberaba, pero ellos volvían al cabo de unos años a hacer lo mismo. Y eso pasó muchas veces en el libro de jueces y estamos ante una situación así. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues resulta que voy a leer versículo 13 a partir de ahí ahora. Y reunió Sisara, este enemigo, este soldado enemigo del reino enemigo. Todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset, Goín, hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tu mano. No ha salido Jehová delante de ti. Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y debo decirles que le dieron una tonda a Sisara y su ejército. Le ganaron a este a este ejército. Era un ejército poderoso. Este general llamado Sisara tenía una gran confianza en sus carros cerrados, en sus caballos, en sus armas. Pero resulta que Barak, en el nombre de Dios, animado por Débora, porque él no quería ir, él tenía miedo, pero Débora lo lo ayuda a tener ánimo y entonces lo derrota. Y sigue diciendo versículo 17. Y Sisara huyó a pie de la tienda de Jael, mujer de a pie, perdón, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a Sisara, a recibir a Sisara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella cubrió, le cubrió con una manta y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed, le dijo este guerrero, huyendo a esta mujer, Jael. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él dijo, estaré a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara, diciendo, ¿hay alguien, algún, hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Ebers, tomó una estaca de la tienda y poniendo su mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Y siguió Barak a Cisara y a él, salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré varón que, al varón que tú buscas. Y él entró donde él estaba y aquí Cisara ya se ha muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canán, delante de los hijos de Israel y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canán, hasta que él lo destruyeron. Porque este rey Javín gobernaba y les pedía impuesto a los israelitas y finalmente se liberaron. Muy bien, pero una mujer, una mujer, ya él, que por cierto estaba casada con un descendiente de Getro o Rehuel, el suegro de Moisés. Así es que estaba, estaba como emparentada y quiso hacer una hazaña a favor del pueblo de Israel. Muy bien, esta es la historia, esta es la historia acá. Y déjenme contarles entonces las enseñanzas que tenemos aquí y por eso ha llamado a esta historia de héroes, en realidad es de una heroína, le he llamado victoria de mujer. Enseñanza número uno, en nuestras luchas Dios tiene armas superiores, superiores a las nuestras. La hombría de Barak no es nada ante los planes de Dios. Era hombre, sin duda, y tenía un cierto liderazgo, por eso Dios lo hace juez y lo levanta para que haga un ejército de diez mil personas. Pero la hombría de Barak no es nada ante los planes de Dios. La victoria de mujeres, el llamado sexo débil para algunos, se basó en Débora, que fue la que animó a Barak, la que le instó a que fuera a la guerra, y en Yael, que con su valor destruyó al general de este ejército y con eso obtuvieron una gran batalla. Y por cierto, no era del pueblo hebreo, era de un, de una, digamos así, de un grupo de social, de un grupo de personas, de unas familias que eran descendientes de Rehuel, el suegro de Moisés. Y resulta que Dios utiliza a estas personas, a esta persona. Por eso digo, en nuestras luchas Dios tiene armas superiores. Además, debió existir un fenómeno meteorológico por medio del cual Dios intervino. En Jueces, capítulo 5, versículo 20, Débora canta una canción en donde habla de la gran victoria que Dios les dio. Y en esa canción, uno de los versos dice así, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Cisara. Algunos piensan que hubo un granizo muy grande y que ese granizo fue el que venció, digamos, de esta manera a Cisara y a su gran ejército poderoso. O sea, que fue un fenómeno natural a través del cual Dios ayudó a su pueblo para vencer. Entonces, hermanos míos, en nuestras luchas Dios tiene armas superiores. Así que usted y yo tendremos, debemos tener siempre la confianza que en el nombre de Dios habremos de vencer siempre. En segundo lugar, como segunda enseñanza, en nuestras luchas, más importante que las armas del enemigo es nuestra fe. Más importante que las armas del enemigo es nuestra fe. Cisara tenía un ejército poderosísimo. Habían asolado a Israel por 20 años y lo habían hecho súbdito y eran muy exigentes con los impuestos y los maltrataban. Pero resulta que la fe de Débora, de Barak y finalmente de esta muchacha, de esta mujer, de esta esposa, ya él, le dan una victoria al pueblo de Dios. Por eso podemos decir, alguien debe creer que se puede. Porque la fe es el arma más importante de los cristianos. Alguien debe aprender a confiar en Dios. Alguien debe atreverse a ejecutar los planes y la voluntad de Dios. Y aquí vemos a una persona incluso que no era específicamente del pueblo de Dios, sino utilizada por Dios para darle una gran victoria a su pueblo. En tercer lugar, en nuestras luchas, las debilidades pueden ser nuestras fortalezas. Eso lo dice el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo pedía que Dios le quitaron al hijo en la carne y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso aquí ya estaba enseñado. En este pasaje ya estaba enseñada esta verdad, este principio. Porque Dios suple nuestras deficiencias y mientras más deficiencias tenemos, más oportunidad hay para el poder de Dios que se manifieste. Porque Dios recibe gloria cuando a pesar de que no podemos, él puede por medio de nosotros. ¿Se acuerdan cuando el ejército de Gedeón Dios lo empequeñeció para que no dijera Gedeón y el pueblo de Dios ganamos porque somos muy fuertes? Sino que reconocieran que era por la gracia de Dios. Así aquí también Dios dio una victoria a través de una mujer. Por eso he llamado a esto victoria de mujer o de mujeres. Porque Débora también participó por supuesto animando a Barak. Porque Dios recibe gloria cuando a pesar de que no podemos, él puede por medio de nosotros. Y además porque creer y esperar en él también es un acto de obediencia. Digamos que finalmente Barak obedece y va a la guerra. Finalmente le crea la profetiza y jueza que era Débora y va a la guerra. Pero él no mató a Cisara. Aunque lo persiguió, él no lo destruyó. Sino que fue una mujer, una joven mujer que le da muerte y de esa manera acaba con el mal que en ese momento asolaba al pueblo de Dios. Ahora bien, Barak y Débora enfrentaron a un enemigo que pretendía exterminar al pueblo de Dios y con ello evitar los planes de Dios. Cisara representa al mal. Lo que hizo ya él fue derrotar al mal. Débora y Barak enfrentaron una lucha que todos enfrentamos ahora. Por eso hermano mío, les propongo. Creamos en la presencia de Dios en nuestra vida que nos guía a la victoria. Creamos. Él está con nosotros. Confiemos en sus promesas. Él prometió estar con nosotros, bendecirnos, sacarnos de toda lucha y atrevámonos a identificar el mal, a enfrentarlo y a derrotarlo. El día de hoy no creo que haga falta que ustedes y yo matemos a nadie. No creo que sea el método que Dios use en nuestros días. En aquella época Dios hizo juicio contra Cisara, hizo juicio contra aquel reino y los destruyó usando a su pueblo. Usted y yo creamos en el Señor. Atrevámonos a identificar el mal y enfrentémoslo y estemos seguros que Dios lo va a derrotar. Creamos, aprendamos a confiar y hagamos la voluntad de Dios porque Dios está con nosotros. Qué interesante. Dios dio una gran victoria usando a un par de mujeres y a un varón también, por supuesto, pero particularmente usó a una mujer que se hervió a destruir el mal que asolaba al pueblo de Dios. Confiemos en eso. Esta victoria de mujer debe enseñarnos muchas cosas. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que nos oyes a confiar, que estarás con nosotros siempre y que nos darás victoria contra los enemigos que nos acechan. Te pido que así sea en Cristo Jesús. Amén. Espero que eso sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. Amén.